inspección, todos los tipos de tórax que podemos llegar a encontrar. Empezamos abdomen hoy. El examen va hasta la clase que viene, donde terminamos la clase que viene abdomen. Hoy vamos a ver división anatómica y vamos a ver inspección del abdomen. La clase que viene vamos a ver la parte de palpación, auscultación y percusión. Entonces, el abdomen, señores, ¿cómo nosotros vamos a afrontar un abdomen? De la siguiente manera. En la pizarra yo hice un pequeño cuadro, un mapa conceptual de la forma en que ustedes tienen que, o es una forma muy práctica que pueden utilizar para poder estudiar la parte de abdomen. ¿Cuál es la clasificación que yo pedí que se les mande a ustedes también allá virtual? Es una clasificación de la división anterior y posterior del abdomen. anterior y posterior del abdomen. Señores, la primera clasificación anterior es interna. ¿Qué significa? Que yo me tengo que meter dentro del abdomen y tengo que rememorar conceptos de anatomía para poder entender. Y vamos directo a esta diapositiva. ¿En qué región del abdomen? Y estamos hablando de una clasificación externa, afuera, lo que yo veo en el abdomen por fuera. ¿En qué región del abdomen se encuentra la vesícula biliar? Por fuera. Por fuera. ¿En qué? O sea, ¿en qué región del abdomen se traduce el dolor de la vesícula biliar? Hipocondrio derecho. Quiere decir que ustedes manejan la división externa en hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, derecha e hipogastrio. Entonces, cuando yo les digo, paciente presenta dolor en el epigastrio, ¿qué órganos manejamos? Estómago y el hígado, sí, glóbulo izquierdo y podeno. Páncreas, deja en stand-by. Vamos a dejar ahí suspendido páncreas. Si ustedes, señores, dominan estos órganos que traducen el dolor en la región externa y en qué región, señores, ustedes van a encontrar el diagnóstico mucho más fácil. Porque si no tienen idea de la distribución anatómica con respecto a la división externa del abdomen, es un poco complicado llegar al diagnóstico de algo. Si yo les digo, paciente presenta dolor en cinturón, dolor en banda, ¿a qué patología me estoy refiriendo? Pancreatitis. Cuando yo les digo dolor en banda, ¿qué región del abdomen duele? Cuando yo les digo, paciente presenta dolor en banda, ¿qué tal? ¿Cómo, doctora? Le entró la vergüenza. Bueno, para dolores que abarcan más de una región en el abdomen, tenemos que utilizar la otra clasificación, la que dice allá, en mi abdomen. Esa es una clasificación externa también. Trazamos dos líneas a nivel del ombligo. Una línea vertical y una línea horizontal. Una línea vertical y una línea horizontal a nivel del ombligo. Todo lo que está por encima del ombligo es en mi abdomen superior, señores. Todo lo que está por debajo del ombligo es en mi abdomen inferior. ¿Cuáles son las regiones? Tenemos la porción superior del mesogastrio, la porción superior del flanco derecho, izquierdo. Tenemos todo el epigastrio, tenemos el hipocondrio derecho y tenemos el hipocondrio izquierdo. Cuando yo digo dolor en banda, duele toda esta región, pero también, señores, duele el epigastrio cuando uno tiene una pancreatitis, porque el páncreas está justito detrás del estómago. Entonces, toda esa región es dolor en banda. Para no estar diciendo, el paciente presenta dolor en el flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, epigastrio, y ¡pah! Es muy largo. Resumimos, en mi abdomen superior. Cuando la paciente tiene una ruptura de un quiste ovárico, la sangre cae en dúblas. ¿Cuáles son las zonas que van a doler? La sangre irrita todo. No es que irrita, solamente ahí donde estaba el ovario. ¿Cuáles son las zonas que van a doler en una ruptura de ovario? En mi abdomen inferior, doctora, porque duele todo. Fosa ilíaca derecha, izquierda, hipogastrio, mesogastrio. Duele toda la parte inferior. Entonces, directamente en mi abdomen inferior. Pero también se divide en un derecho y en un izquierdo. Señores, cuando el paciente tiene diverticulitis. La diverticulitis es una patología más predominante en el colon izquierdo. El colon izquierdo, entiéndase, ángulo esplénico, descendente, sigmoides. Toda la región del en mi abdomen izquierdo. Cuando se perfora, pero se contiene un hinchi tipo 2, hinchi tipo 3. Que vamos a ver lo que es eso más adelante. Es una perforación contenida. Señores, duele todo el en mi abdomen izquierdo. El derecho está hablando de prescible, no doloroso. Pero ustedes tocan el izquierdo. Y tiene una defensa terrible. Hay patologías que duelen por en mi abdomen derecho. Y hay otras que duelen en el en mi abdomen izquierdo. Cuando las regiones son más de 2. Dividan el abdomen en en mi abdomen. O superior, inferior, derecho o izquierdo. O si el dolor es puntual. Colesistitis aguda. Apendicitis cuando está localizada. Y digan la zona exacta donde duele. Cuando el dolor es puntual. Paciente de 65 años. Hipertenso. Tratamiento totalmente irregular. Acude al servicio por shock. Pérdida del conocimiento. Al examen físico el paciente está pálido. Hipotenso. Taquicárdico. Sudoración fría. Oligo anuria. Presenta un hematoma. En la región lumbobdominal. En la región lumbobdominal. Que es una zona de la división posterior. El abdomen. Transmite sintomatologías o signos. En la región posterior. Señores. La región lumbobdominal es esta. Que está marcada por una línea vertical. Que transcurre a lo largo de la espina ilíaca anteroposterior. El huesito que tenemos acá. Que le da la forma. Junto con el glúteo mayor. Al glúteo. Este es el hueso anteroposterior. Este es el anterosuperior. Y este es el anteroposterior. ¿Sí? Esa. Una línea que cruza ese hueso. Delimita por fuera. La región lumbobdominal. Paciente de 65 años. Con un shock. Que tiene un hematoma en la región lumbobdominal. Hipertenso. Maltratado. El abdomen está blando, depresible, no doloroso. Pero el hematoma está ahí. ¿Qué le pasó a ese paciente? Por el no. Por su falla renal. En algún momento va a tener falla renal. Por eso es que está oliguanúrico. Pero ese no es el origen del problema. Esa es una consecuencia del problema. ¿Cuál es el problema del paciente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una qué? Perforación. Perforación. ¿De qué? El colon. Y ahí para eso tenemos que saber la división interna del abdomen. El colon es un órgano intraperitoneal. Se perfora el colon, doctor. Tu paciente va a tener una defensa, una irritación en el abdomen atroz. Este paciente no. Este paciente del abdomen está noble. Allá atrás es el problema. ¿Qué le pasó al paciente? Vaso es intraperitoneal. ¿Qué te puede dar un hematoma y te puede producir un shock así? Fum, brusco, oliguanúria, hipotenso, taquicárdico, sudoración y que te dé hematoma en la región lumbuagluminal. Hematoma en la región. Hematoma en la región. ¿Qué le pasó al paciente? Aneurisma de aorta roto. Acá salió el diagnóstico. Aneurisma de aorta roto. El aneurisma no tiene sintomatologías. A menos que el paciente sea delgado y sienta el latido, una tumoración que late. Ahí sí. Pero si el paciente, generalmente el paciente que es hipertenso, tiene un grado de obesidad. Pues uno va de la mano del otro. Entonces cuando hay una obesidad ya no se siente el aneurisma de aorta. Hasta que se rompe. ¿Por qué es necesario saber? Porque salieron diagnósticos de colon, de vaso. Eso van a dar sintomatología abdominal. Porque una de las divisiones del abdomen es gracias al peritoneo. El peritoneo es una cerosa que cubre el abdomen. El peritoneo parietal, así mismo como la pleura, cubre el abdomen, pero hasta la mitad. No cubre por completo, no reviste por completo la cavidad abdominal, señores. Por eso es que tenemos órganos intraperitoneales por delante y retroperitoneales. Los retroperitoneales no dan sintomatología abdominal. No producen sintomatología abdominal. A menos que atraviesen el peritoneo. Eso es otra cosa. Entonces un aneurisma de aorta va a producir un hematoma en la región lumboaórtica y el paciente va a tener un shock hipovolémico, pero el abdomen va a estar noble. Ahora, cuando hay una... Patognomónico de aneurisma roto. Aneurisma roto. Porque el hematoma que aparece en otras regiones del abdomen son patognomónicas de otras patologías y vamos a ver también ahora. En cambio, ya vimos la división intraperitoneal, retroperitoneal. ¿Y qué pasa con la vejiga? ¿Qué pasa con el útero? ¿Qué pasa con el recto? Con la próstata. Esos órganos, fíjense cómo esa línea roja se corta. Se forma el saco de Douglas, el fondo del saco de Douglas y el peritoneo sube. Pero no cubre la vejiga. No cubre la próstata. Esos son órganos que pertenecen a la clasificación... Acá. Pelvisuperitoneal. Son órganos pélvicos que están por debajo del peritoneo, significa eso. Entonces, gracias al peritoneo, nosotros dividimos nuestro abdomen en región peritoneal, retroperitoneal y pelvisuperitoneal. Entonces, señores, dependiendo de cuál es la zona del abdomen que presenta el síntoma, ustedes van a saber qué órgano es el comprometido. Si se rompe el bazo, vas a tener, doctor, una irritación del abdomen atroz. Vos no le vas a poder tocar a tu paciente de tanto que le va a doler. Pero vos le podés hacer una puña percusión que no va a sentir tu paciente. Si el paciente tiene una pielonefritis, paciente diabético, hace infecciones que son atroces. El paciente diabético hace absceso renal sin síntomas por pielonefritis. En el hospital regional, una vez se hizo un drenaje de un absceso renal vía percutáneo de un paciente diabético por una pielonefritis. Tenía una tumoración en la región renal. La región renal es otra clasificación posterior del abdomen. Por dentro de esa línea que trazábamos en la astina anterior posterior, por dentro hasta la columna vertebral, es la zona renal. Ahí ustedes me van a ir a hacer su puño percusión cuando sospechen de pielonefritis. Ahí están los riñones. Ahí se traduce la patología que afectan a los riñones. Esa paciente diabética tenía una tumoración fluctuante a nivel de la zona renal. Que fue finalmente un absceso renal a causa de una pielonefritis. Si es que yo digo... A ver, a ver, a ver, a ver... Masa. En la región... Lumbu abdominal y renal. Una masa. Al paciente no le duele. Pero está ahí. En la región lumbo renal. Lumbu y adentro también. En la zona renal. ¿Qué órgano van a pensar ustedes? ¿Qué es? ¿Van a pensar que es el colon transverso? ¿Van a pensar que es el estómago? ¿Van a pensar que es el hígado? ¿Van a pensar que es el riñón? Sí. Sí, señores. ¿Van a pensar que es el riñón? ¿Por qué no el páncreas? ¿Por qué no el páncreas? La cabeza es intraperitoneal, pero el cuerpo y la cola son retroperitoneales. El páncreas es un órgano que está en el medio. Por delante está el estómago y por delante está el colon transverso. Por detrás del páncreas está la cava, por detrás está la aorta, o sea, ahí al ladito, y después está la columna vertebral. O sea, el páncreas es el queso del sándwich. Ahí en el medio está. Para que se pueda palpar un tumor pancreático tiene que ser, no sé ni cómo, y el paciente generalmente no llega vivo hasta tamaños muy grandes de cáncer de páncreas. Entonces, para que el páncreas se palpe es prácticamente imposible. Entonces, tumores en la región posterior, riñón, riñón, porque el resto va a protruir hacia adelante porque son órganos intraperitoneales. Señores, si ustedes hacen esa relación, tan rápido van a llegar a los diagnósticos, porque ustedes me tienen que dominar esto. ¿Cuáles son los órganos que transmiten sintomatología en cada región del apómen? ¿Y por qué el riñón hace tumor atrás y no adelante? ¿Y por qué es retroperitoneal? ¿Y por qué el páncreas no se toca? Y eso va a ser riñón porque el páncreas está en el medio. ¿Y por qué la aorta no produce irritación abdominal? Porque es un órgano retroperitoneal. ¿Y por qué tan rápido van a ser los diagnósticos de las patologías si es que piensan de esa forma? Pero para eso hay que conocer división del abdomen, señores. Que tenemos un peritoneo. Que el peritoneo no cubre todos los órganos. Que tenemos órganos que están atrás y que están debajo del peritoneo. Si se rompe, otro caso clínico, accidente de vehículo motor. El volante de la moto vino en la región pélvica, acá. El paciente tiene líquido libre en cavidad. Se hace punción y el líquido es claro. Pero irrita muchísimo el abdomen. Perforó el tercio superior de la vejiga o la cúpula de la vejiga. Cuando se perfora la cúpula de la vejiga, se abre aperitoneo, doctor. Si se perfora el cuello de la vejiga, no. Va a haber un hematoma, va a haber acúmulo por debajo del peritoneo. Entonces el paciente va a tener una obstrucción. Va a tener un shock hipovolémico. Pero no va a tener signos abdominales porque la perforación está por debajo. Fíjense esta imagen. Que está acá. El fondo de la vejiga sí está cubierto por peritoneo. Porque justito es la base del peritoneo. La vejiga está acá y después hace una reflexión el peritoneo y forma esto que ustedes ven acá. El fondo de saco de Douglas. Si se perfora la cúpula de la vejiga, sí. La orina por todo el abdomen. Pero si se perfora, señores, acá abajo. No. Va a producir una compresión rectal. Va a producir una obstrucción intestinal. Pero porque este es el reto. Acá se va a acumular. La sintomatología va a ser totalmente otra cosa. Y ustedes tienen que saber eso porque tienen que saber que la vejiga está solamente revestida en la cúpula. Más abajo no. Bien. ¿Cómo se hace el examen físico del abdomen? De pie y en decúbito. ¿Cómo se hace el examen físico del cuello? Con el paciente sentado. ¿Cómo se hace el examen físico del tórax? Con el paciente sentado. ¿De pie? No, porque de pie van a tener que evaluar así. En cambio, el abdomen, generalmente el abdomen suele estar a la altura de uno, ¿verdad? Entonces, el abdomen sí se evalúa de pie, con los brazos a los costados, que se llama evaluación pasiva. Cuando ustedes le piden al paciente que está de pie que haga una fuerza, se llama evaluación activa. En decúbito es igual. En decúbito, el paciente está con los brazos a los costados y se llama evaluación pasiva. Cuando yo le pido al paciente que haga gestos y haga maniobras, es la evaluación en decúbito activa. Entonces, tanto de pie como en decúbito se evalúa de forma pasiva y activa. ¿Qué tengo que mirar en el abdomen, señores? El abdomen es una caja de Pandora. Nosotros podemos encontrar tantas cosas en el abdomen. Incluso en el ombligo podemos encontrar miles de patologías. Cosa que jamás, calculo que nunca se pusieron a mirar el ombligo del paciente. A partir de ahora me van a mirar el ombligo del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero que nada, tienen que saber que el abdomen, tenemos tres tipos de abdomen. ¿Aparece el chat? Aparece el chat. Voy a escribir un ratito acá y después les digo a ustedes. Tenemos tres tipos de abdomen. Abdomen globuloso. Sí, porque quiero que ustedes vean también. El abdomen globuloso, abdomen excavado y el abdomen plano. Tres tipos de abdomen tenemos. De acuerdo a la cantidad de tejido celular subcutáneo que tenga el paciente o de acuerdo a las patologías que tenga el mismo. Cuando hablamos de un abdomen plano, es porque el tejido celular subcutáneo, eso se evalúa en decúbito, señores. No se evalúa estando de pie. Cuando el tejido celular subcutáneo está al ras de la espina ilíaca anterosuperior, se llama abdomen plano. Cuando ustedes le acuestan al paciente y tienen este abdomen, este abdomen, esto es un excavado. Esto es un abdomen excavado. Cuando el tejido celular subcutáneo está por debajo de las estructuras óseas. Ese es un abdomen excavado. El globuloso. Ay, tenemos tantos tipos de abdomen globuloso, señores. Por debajo de las superficies óseas. Ya sea de la espina ilíaca anterosuperior o de las parrillas costales. Cuando va por debajo, ¿sí? Globuloso. Globuloso. Cuando ustedes me describan un abdomen y me digan, doctora, el paciente tiene un abdomen globuloso a expensas de gravidez, a expensas de tejido celular subcutáneo, a expensas de líquido acítico, a expensas de distensión abdominal. Esta es una radiografía donde se ve el estómago que está gigante. Este es el colon ascendente. Fíjense, este es el ángulo hepático. Este es el colon transverso. Ángulo esplénico. Y descendente. Esta es una materia que vamos a ver el año que viene. Bien, entonces, el abdomen plano es plano. El abdomen excavado es excavado. Globuloso. Cuando hablamos de abdomen globuloso, tenemos que empezar a abrir ya todas nuestras ventanitas. Y tenemos que decir por qué el abdomen del paciente es globuloso. Acá tenemos una primera clasificación. Cuando hablamos de abdomen globuloso por gravidez, ya está. Cuando hablamos de abdomen globuloso por líquido acítico, ya está. Ahora, cuando hablamos de tejido celular subcutáneo, abrimos de vuelta unos cuantos, unas cuantas flechitas. Cuando hablamos de distensión abdominal, abrimos de vuelta unas cuantas flechitas. ¿Qué son? Signo de gobierno. Es la primera flechita que vamos a abrir cuando hablamos de distensión abdominal. Y les voy a hacer acá otro cuadrito para que les puedan mandar a sus compañeros. Abdomen globuloso. Ustedes tienen. Por gravidez. Tienen por líquido acítico. Tienen ascensas de tejido celular subcutáneo. Y tienen por distensión abdominal. Gravitación. ¿Qué es el líquido acítico? Hay una nube que se llama batracio. ¿Qué es el líquido acítico? Celular subcutáneo. También se llama. Cuando hablamos de la intención abdominal, ¿se llama obús o se llama obús? Se llama obús. Se llama obús. Se llama obús. Y se llama obús. Y se llama obús. ¿Qué es eso? Le van a mandar, mándenle a sus compañeros, por favor, que están virtual, esa clasificación que yo les di. Y ahora le van a mandar, señores, esa clasificación, ¿sí? El abdomen distendido a causa de gravidez quedó abdomen globuloso, ¿no? Hay mucho que decir. El abdomen distendido por líquido acítico es este. Patracio. Patracio es un sapito, o le dicen a algunos anfibios. Patracio. Y fíjense el abdomen del sapito. Es igualito a este abdomen. Es igualito al que tiene el abdomen producto de la cebada. La cerveza tiene mucha cebada. Señores, no sé si alguna vez dieron algún adulto mayor que tiene el abdomen de este tamaño. El paciente camina así, de tan grande que es el abdomen, por la cantidad de bebida que consume. Bueno, chicos, yo no sé si es el hábito alcohólico de ustedes, pero cuando dejan de consumir bebida alcohólica, bajan de peso en una, dos semanas y bajan tres, cuatro kilos. A causa de la cebada, señores. La cebada, la cirrosis, produce un abdomen de patracio. ¿En qué consiste ese abdomen de patracio? Primero tienen que saber que es de una patología crónica. No es que ayer tenía un abdomen plano y hoy tengo un abdomen de patracio. No. Esto es de a poco. Esto es crónico. Los músculos se distienden. El abdomen aumenta de tamaño. Queda flácido totalmente. Este paciente se le quita el líquido acítico y va a quedar una cosa súper holgada, súper flácida. El paciente obeso baja de peso y quedan los colgajos. ¿Qué es colgajo? La piel sobrante. Este abdomen de patracio. Ustedes pueden decir abdomen globuloso a expensas de o tejido celular subcutáneo o líquido acítico. O directamente me dicen abdomen de patracio. Yo ya sé de qué ustedes me están hablando. ¿De qué es algo crónico? O es obeso el paciente o tiene una cirrosis. En cambio, y es una de la clasificación de distensión abdominal. Obús. Este sí, ayer tenía plano y hoy tiene el abdomen distendido. Porque el abdomen de obús es agudo. Es de una obstrucción intestinal. Es de un vólvulo intestinal. Este sí, ayer no tenía nada y hoy tiene un abdomen así. ¿Cuál va a ser la diferencia semiológica entre este y este? Que este va a estar gritando de dolor. Las paredes de los músculos van a estar súper tensos. Porque ayer no tenía esta distensión. Entonces no le dio tiempo al músculo a que se distienda. Este es el paciente que tiene el abdomen tenso, doloroso. Por una obstrucción intestinal. En cambio, doctor, ¿será que puede venir usted acá adelante un momento, por favor? El mismo experimento que hice con el compañero de la sección anterior. Frente a la cámara, señor. Ahí. Ponete de perfil. De perfil lateral. Ahí. Una pregunta, doctor. ¿Cuál es la posición que vos adoptás? Estando de pie. Cuando no tenés lugar para sentarte. Y la charla es muy larga. ¿Cómo te parás? ¿Vos te parás así, tipo militar? ¿Cómo te parás? ¿Cómo? ¿Y parás? ¿Párate? Así. Así. Bueno. Cuando el doctor adopta esta posición. Párense así. Y sí, así nos ponemos. Cuando la cosa está aburrida y está larga, nos ponemos así. ¿Verdad? Saca tu brazo, doctor. La cosa no está aburrida ahora. ¿Qué se forma cuando el doctor está así? Psicosis. Hiperlordosis. Hiperlordosis. ¿El paciente o el doctor hace esto y hace esto? ¿Qué pasa con la hiperlordosis? ¿Qué produce la hiperlordosis? Esto. El hecho de estar así, la columna vertebral empuja los órganos abdominales hacia abajo. No se vuelvan a parar así, porque si ustedes continúan con esa posición, cuando sean mayores, señores, van a tener una flacidez abdominal. Las vísceras van a venir acá abajo. Las vísceras van a venir acá abajo. Fíjense los abuelitos que caminan así. Los abuelitos tienen acá el abdomen. Las abuelitas, más que nada, tienen acá el abdomen. Eso se llama, gracias, doctor. Esa, esa es otra postura. Eso se llama abdomen en alforja. El problema no es la vísceras. El problema no es una obstrucción intestinal. El problema no es el absoluto líquido abdominal. El problema es la postura. La hiperlordosis que empuja las vísceras y produce una dosis. Produce una caída de las vísceras en la región inferior. Y se van a dar cuenta, fíjense, a partir de ahora, ustedes van a aprender a observar. No a mirar. Ustedes ya van a aprender a observar a los pacientes. Fíjense en los pacientes mayores cuando caminan, que tienen esta postura y ese abdomen. Mentira. ¿Qué es lo que se hace? 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 Ay, qué ensalada, qué maravilla. ¿Dónde podemos ir de esto? Qué oscuros o postural. Vamos a abrir una nueva característica y vamos a decir postural. Y vamos a poner acá alforja. ¿Qué es lo que se hace? Postural. Es un abdomen globuloso, claro, pero a causa de la mala postura. Bien. Ostrucción intestinal, señores. Cuando el paciente tiene, o no necesariamente una obstrucción, distensión abdominal. ¿Cómo puse ahí? Distensión abdominal. Pancreatitis. El páncreas es un órgano retroperitoneal. Sí. Cuando el páncreas, páncreas, perdón, se inflama, aumenta de tamaño, la cabeza toca el estómago y se produce lo que se llama hílio paralítico. Hílio paralítico. Hílio paralítico. Es porque el problema está afuera del intestino. O son los electrolitos. O es algo que está irritando la cavidad abdominal. Cuando ustedes tienen sangre, pus, orina, bilis, lo que fuere libre en el abdomen, la serosa visceral se queda quieta automáticamente. Para. Eso se llama hílio paralítico. El problema no es el intestino. El problema es la sangre que irrita. Ahora, en el signo de Goviet, que es lo que está acá, signo de Goviet, nosotros tenemos un hílio paralítico del estómago porque el páncreas inflamado toca su serosa. Y el estómago dice, algo me está tocando, algo me está tocando, y se queda quieto, deja de funcionar. Entonces, se distiende, se distiende porque se sigue acumulando saliva, porque probablemente haya contenido gástrico, y el paciente habla y traga aire. Al tragar aire, se llama aerofagia. Se traga aire, aerofagia. Entonces, se distiende. Cuando ustedes vean un paciente con pancreatitis que tiene un abombamiento en el epigastrio, signo de Goviet, es el estómago. Le ponen una sonda nasogástrica y termino el problema. Ahora, cuando tenemos... Ah, me faltó uno. Faltarse o bien adelantar, perdón. Me faltó un abdomen de tejido celular subcutáneo. Esto solamente se ve en el abdomen de un paciente con una obesidad mórbida. Y hoy aprendí... Hoy aprendí... Ayer aprendí un término nuevo. Pliegue cutáneo. ¿Ustedes saben lo que es el pliegue cutáneo? ¿Cómo es que me dijeron que se llama? ¿Qué le dicen? Neumático, algo de neumático. Ese y fofura. Gostosura. Gostosura era que le llamaron. Bueno. Términos técnicos, señores, estudiantes de medicina. Pliegue cutáneo. El pliegue cutáneo, cuando cae y tapa los genitales, se llama abdomen endelantal. Cuando tapan los genitales, los pliegues cutáneos. Estos son pacientes con obesidad mórbida. ¿Cómo? No, 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 no. Delantal. ¿Ustedes saben lo que es un delantal? Delantal es lo que los niños usan en un jardín. Ese que se ponen acá y parece que se habla de los pies. Ese es un delantal. El problema de mi portugués es tremendo, Dios mío. Bueno. Eso, doctora, sí. Eso es un delantal. Cuando cubre los genitales. Ese tiene que ser el parámetro para que ustedes puedan decir abdomen endelantal. Me faltó eso. Y estábamos en distensión abdominal. Vamos un poquito más acá. Un ratito. Acá. Distensión abdominal. Teníamos obús. Que ayer no tenía, hoy tiene. Tenemos gobiet, que era distensión gástrica. En pancreatitis. Y tenemos otros dos. La Uguer y Von Wall. Ah, la H le puse al revés. La H le puse. Bien. Von Wall. Señores. Cuando ustedes tengan un abdomen. Este es el ombligo. Y la distensión sea central. Distensión central. Eso se llama la Uguer. El intestino delgado está obstruido, significa eso. Ustedes saben que la disposición por anatomía es colon como un arco. El colon viene acá como un arco. Adentro está el intestino delgado. Por eso es que ustedes cuando ausculten el abdomen, para no perder tiempo, pongan el esteto en el ombligo. Ahí se ausculta el abdomen, porque ahí está el intestino delgado. ¿Qué son los ruidos y varios? Los movimientos peristálticos. ¿Quién tiene más movimiento peristáltico? ¿El intestino grueso o el delgado? El delgado. Entonces el esteto acá se pone. Cuando hay distensión central, se llama signo de la Uguer. Eso es obstrucción de intestino delgado. El de bone wall. Es cuando tenemos un abdomen. Y tenemos distensión del lado izquierdo. Distensión del lado izquierdo, entiéndase, en mi abdomen izquierdo. No dolor. Bueno. En la distensión, estamos hablando de un vólvulo del sigmoides. Señores, hay cosas que ustedes tienen que saber que son patognomónicas. Ojos de mapache. ¿Qué es? Fractura de base de cráneo. Alas de mariposa. ¿Qué es? Lupus. Bátel. ¿Qué es el signo de bátel? Trauma cráneo encefalia. Fractura de base de cráneo. Distensión del enmiabdomen izquierdo. Distensión. Vólvulo del sigmoides. Cuando ustedes quieren referirse a un probable vólvulo. Doctora, el paciente presenta el signo de bone wall. No hace falta ni siquiera que me digan en dónde, porque yo sé que bone wall es izquierdo. En mi abdomen izquierdo. Hay cosas que son patognomónicas que ustedes tienen que aprender a observar en el paciente. Y ahí terminamos los tipos de abdomen globuloso que vamos a tener. Todos esos son los tipos de abdomen globuloso, señores, que pueden existir en esta vida. Creo. Ahora vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer maniobras. Les voy a hacer otro cuadrito. ¿Qué voy a poner en el cuadrito? Voy a hacer acá nomás ya. Maniobras. Maniobras para evaluar tumores. Entonces, el paciente viene a consultorio y les dice. Doctor, hace un año me operé. Súper bien salió mi cirugía. Bien. Pero hace un mes que me doy cuenta que mi panza, el paraguayo dice panza a toda la región abdominal. Le duele la panza y no sabe si es estómago, útero, colon, panza. No sé por qué, pero bueno. Mi panza crece. Y yo como igual que antes. Pero hace un mes me doy cuenta que cada vez crece más. Y cuando me levanto de la cama, ¡fum! Sale. Cuando el paciente viene por crecimiento abdominal o tumoración en región del abdomen. Tres cosas básicas podemos hacer. O las tres o una de ellas. ¿Cuál más les guste? Hoy ustedes tienen que saber las tres. ¿Qué son? Valsalva. Carnet. Y buchercut. Valsalva. Carnet. Y buchercut. Son tres maniobras para evaluar tumor abdominal. Cuando el paciente refiere y viene a consultorio junto a ustedes, refiriendo crecimiento abdominal o tumor, directamente tumor abdominal. ¿Cuáles son esas maniobras? Y vamos a utilizar modelos para eso. Doctor. Ahora te toca a vos. Adelante, por favor. Cuando ustedes ven a sus compañeros haciendo las maniobras, se les queda mucho mejor, ¿no? Bueno. Se les queda mucho mejor. Que es mucho mejor que yo les diga la maniobra de Valsalva con él, no de él, y se queda mejor. Vamos a hacer de cuenta que nuestro paciente está en decúbito. Señores, las tres maniobras se hacen con el paciente en decúbito. No sentado, pero como no tenemos camilla, para la clase que viene vamos a pedir una camilla porque vamos a hacer muchísimas maniobras. Pero bueno, en decúbito dorsal, doctor, ¿vos sabés lo que es una maniobra de Valsalva? No. La maniobra, las tres maniobras en realidad, las tres maniobras que están ahí consisten en aumentar la presión intraabdominal. Haciendo diferentes cosas. Valsalva, aumenta la presión intraabdominal pidiéndole al paciente que haga fuerza, como si fuera que va a ir al baño. Una fuerza como si va a ir al baño. Falso. Bien, ¿dónde sentís la presión, doctor? En el abdomen. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la presión intraabdominal, el recto anterior del abdomen se tensa. Ahora, doctor, trae tu cabeza para adelante. Trae hacia adelante. A ver, trae. ¿Dónde sentís la presión? En el abdomen. Esa es luchar tú. Cuando el paciente en decúbito, ustedes le piden que levanten la cabeza y hacen una pequeña contrapresión. Hay veces que es medio engorroso, da vergüenza, llámenle X, decirle al paciente que haga como si fuera que va a ser caca. El paciente no entiende muchas veces qué es lo que ustedes quieren que haga. Entonces, directamente pídale, señora, levanta la cabeza. Usted intenta levantar la cabeza hacia atrás. Es lo mismo. Tiene otro nombre. Se llama un charcuto. Ahora, doctor, bien al borde de la silla ponete. No, no, la silla acá y vos en el borde. Acostate ahí. Levanta las dos piernas. Al plato. Al mismo tiempo. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde sentís la fuerza? Un poco a donde se va. Ese es un ejercicio que se hace en el gimnasio. Ese es un abdominal que se hace en el gimnasio para fortalecer generalmente la porción inferior del abdomen. Gracias, doctor. Se aumenta la presión intradominal haciendo eso. Eso es carne. A la misma altura los dos tiempos inferiores. El paciente tiene que estar en el cúbito. Eso es carne. Esto es carne. Las tres maniobras tienen la misma finalidad. Aumentar la presión intraabdominal. Solamente que yo pido tres cosas diferentes. ¿Y para qué yo quiero tantas maniobras? Para lo siguiente. Cuando las tres se refieren como palsalva positivo, carnet positivo o buchercut positivo, significan dos cosas. Entonces, la tumoración es de cavidad o hay un defecto de pared. Defecto de pared abdominal. Cuando las maniobras son negativas, significa que el tumor es del músculo recto del abdomen. ¿Y qué es lo que significa que la maniobra es positiva o negativa? Si el tumor protruye, si el tumor se visualiza, si el tumor sale, si el tumor sobresale. Quiere decir que yo tengo un tumor en el colon, en el estómago, en el ovario. Por eso es que aumenta la presión intracavida y ¡fum! el tumor sale para afuera. O tengo una hernia o una adentración. Porque la pared se endurece, se endurece, pero el orificio queda libre. Entonces ¡fum! salen las vísceras. Cuando las maniobras son positivas, cualquiera, valsalva, buchercut o carnet, quiere decir o que mi paciente tiene una hernia, una adentración o tiene un tumor de cavidad. Cuando la maniobra es negativa, el músculo recto se endurece. Por supuesto que va a endurecer el tumor también. El tumor se va a quedar ahí apretado por la fibra muscular y se va a quedar quieto. No va a protruir. Pero ustedes sienten un tumor, pero no protruye. Entonces del músculo recto del abdomen. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí atrás? Fin, prof. Ah, bueno. Tumores falsos. ¿Y por qué se llaman tumores falsos? Porque el problema no son estos, que se exteriorizan. El problema es otra cosa. Y yo tengo que identificar. Un anciano de 85 años que acude por oliguria. Por anuria, perdón. Anuria. Dolor en la región del hipogastrio. Intenso. Grita de dolor el paciente. Al examen físico, ustedes observan una tumoración redondeada, bien delimitada en hipogastrio. ¿Qué es? ¿Qué órgano es? Vejiga. Vejiga. ¿El problema es la vejiga, doctor? En el abuelo de 85 años. ¿Cuál va a ser el problema en el abuelo? ¿Qué tienen los varones que se tienen que hacer ver a partir de los 50 años? Próstata. La próstata, señores, es un órgano que obstruye la uretra y no permite que la orina salga. Entonces, en el abuelito de 85 años que no orina, que tiene una tumoración de estas características en el hipogastrio, señores, es vejiga. No. 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 Lo que pasa es que por el llenado vesical. Igual que el útero. El útero que no está grávido está en la pelvis. Allá abajo. A medida que el útero va aumentando de tamaño, se hace abdominal. Cuando el bebé va creciendo. Lo mismo en la vejiga, cuando está vacía en un órgano pélvico, cuando está cargada hasta un litro y medio puede cargar de líquido, se hace abdominal. El tumor o el problema es próstata, porque la manguera está obstruida ahí abajo, entonces todo lo que está por encima se dilata. El problema no es la vejiga, por eso esto es un tumor falso, porque la vejiga sufre las consecuencias de una próstata, pero el problema no es la vejiga. Al igual que pasa con este tumor falso, que lo podemos dividir en dos, así como tenemos en la pizarra, Urbosier Terrier y Bar y Pic. En la pizarra, en la foto que los compañeros les mandaron a ustedes, señores, dice, pero voy a volver a escribir. ¿Alguien alguna vez escuchó lo que es un Urbosier Terrier? Un Terrier, no. Aparte de la raza del cachorro, Urbosier Terrier y Bar y Pic. Tienen una traducción sintomatológica similar. Vesícula aumentada de tamaño. Fíjense, esta es una vesícula gigantesca, casi del tamaño del lóbulo derecho del hígado, prácticamente igual está de tamaño. Fíjense acá, en el abdomen del paciente, justito acá tiene una sobreelevación. Esa es la vesícula. Si yo les digo vesícula dolorosa, es Bar y Pic. Si yo les digo vesícula no dolorosa, Urbosier Terrier. Vesícula dolorosa, palpable, obstrucción litiásica. Este es el hígado, esta es la vesícula, cístico, hepático, común, derecho, izquierdo, colédoco. Cuando la vesícula expulsa los cálculos y tienen el diámetro suficiente como para obstruir el colédoco, se queda estancado. El paciente grita de dolor, literalmente grita de dolor. ¿Qué pasa con la bilis? No se puede drenar, queda obstruida. Entonces la vesícula aumenta de tamaño. Vesícula palpable, dolorosa, obstrucción litiásica. Es igual a Bart y Pic. Ahora, acá tenemos el Wirzun. Y acá tenemos el páncreas. Vesícula palpable, no dolorosa, ictericia, coluria y acolia, sea de cabeza de páncreas. El mismo principio fisiopatológico, no deja pasar la bilis, entonces la vesícula se distiende. El origen es diferente, uno es litiásico y otro es cabeza de páncreas. Entonces cuando ustedes me dicen curvo cierta y rier, yo ya sé lo que le espera el paciente y ya tiemblo, porque sea de cabeza de páncreas. Bueno, entonces, curvo cierta y rier, vesícula palpable, no dolorosa. Bart y Pic, vesícula palpable, dolorosa. Uno es por litiásico y el otro es por cabeza, de cabeza de páncreas, ¿sí? Curvo cierta y rier. Acá está escrito, mira. Curvo cierta y rier. Acolia, acolia, acolia. Todo lo que produce la falta de bilis en el tracto digestivo aumenta en el sistema renal, porque por algún lado se tiene que eliminar. Entonces la orina está súper teñida y la materia fecal no está teñida, ¿sí? Cáncer de cabeza de páncreas. Otro tumor falso, el estómago, señores. Y les voy a contar la misma anécdota que les cuento a todos los alumnos. Paciente posoperado con anestesia raquidia. La anestesia raquidia es la que se pone en la columna. ¿Qué es lo que produce la anestesia raquidia? Anestesia. Falta de sensibilidad, pero también produce disminución del movimiento. O sea que el paciente se relaja. El músculo, trabaja solo en la musculatura. El estómago, el intestino es puro músculo. Entonces, de la cintura para abajo no hay motilidad intestinal. Todo para, queda quieto. Cuando el paciente sale de quirófano, está despierto. Súper despierto, súper lúcido, está porque la anestesia fue de la cintura para abajo. Lo que ustedes le tienen que decir es que no hable. Diez horas. Que se quede callado. ¿Por qué? Porque si el paciente habla porque no tiene dolor y está súper despierto, traga aire. Señores, el estómago se distiende y duele horrores. El paciente vomita, el paciente suda frío, el paciente le duele. Lo primero que ustedes van a pensar es, santo Cristo, acá se soltó la aorta, explotó la aorta. No la aorta porque es retro. Pero explotó algún vaso sanguíneo, mi hilo se soltó. Tengo que volver a entrar a quirófano. Una paciente nos hizo correr de madrugada. Por dolor. Gritaba. Ustedes tenían que ver cómo gritaba esa prójima. Le hicimos una, conseguimos que un imaginólogo venga a hacerle una ecografía abdominal para ver si había líquido libre en cavidad para entrar a quirófano con la paciente. No había nada, ni el suspiro estaba dentro del abdomen. Pero el estómago estaba de este tamaño. Y le preguntamos, señora, ¿vos hiciste lo que yo te dije? ¿Te quedaste callada por 10 horas? Lo que pasa es que vino mi no sé quién y hace mucho no le veía a la doctora y vino a visitarme. Estas son las cosas que me hacen decir, ¿quién me obligó? ¿Quién me obligó a ser cirujana? Bueno, aerofagia, señores. Aunque ustedes no lo crean, aerofagia trae problemas. Y es un tumor falso porque el problema no está en el abdomen. El problema no es el estómago. El problema está en que el abdomen, el intestino, está con un hilo paralítico por la anestesia. Y el paciente mete aire. Mete aire en un órgano que no tiene movimiento peristáltico. Entonces se acumula. Eso es un tumor falso. Con una sonda nasogástrica se solucionó el problema de la paciente. Bien. Abdomen plano. Abdomen plano más obstrucción intestinal. Mecánica. Cuando hay algo que está dentro del intestino tapando. El intestino al principio intenta vencer, intenta luchar. Se mueve, se mueve. El movimiento peristáltico está así. A eso se le llama abdomen en chapa de zinc. Es un abdomen de lucha. ¿Por qué chapa de zinc? Y porque este es un material que se utiliza para hacer casas que tiene esta forma. Esta disposición. El movimiento intestinal se ve así perfectamente en un paciente delgado. Intestino delgado que se mueve. Que está moviéndose mucho. Abdomen en chapa de zinc con Z. Solamente porque se le parece a las ondulaciones de este material que se usa para construcción. Zinc con Z. Z-I-N-C. Zinc. Z-I-N-C. Uy. Ombligo. De ahora más van a aprender a observar el ombligo. El ombligo de un abdomen de batracio es en taniol. El signo de taniol se llama. Cuando el ombligo protruye pero se va para abajo. Porque el líquido abdominal se acumula en las zonas más declives del cuerpo primero. Entonces el líquido hace que el ombligo se vaya hacia abajo. Taniol. Es diferente al ombligo de una embarazada que el útero protruye el abdomen y lo lleva hacia arriba. Entonces el ombligo sale para afuera pero mira hacia arriba. No tiene ningún nombre en especial. Ombligo es ombligo en vez de invertido o deprimido es ombligo evertido. Evertido. Quiere decir que sale para afuera. En cambio si ustedes me dicen ombligo con el signo de taniol. Yo sé que es un paciente cirrótico. Cuando me dicen un ombligo con el signo de chutro. Chutro. La inflamación de la apendicitis aguda. Estira el ombligo hacia la fosa ilíaca derecha. No es una cosa que van a ver el ombligo acá y van a hacer una incisión mediana acá. No. Ligeramente desviado hacia el lado derecho. Por la inflamación del apéndice. Chutro. El nódulo de la hermana María José. Lean los libros de oncología en la parte de cáncer gástrico y van a encontrar esto. Una monja que se llamaba María José cuidaba de un enfermo. Se dio cuenta que el enfermo que no sabían qué era. Por qué estaba así. Tenía un tumor en el ombligo. Que sangraba. Que tenía este aspecto nodular, necrótico. Estudiando al paciente se dieron cuenta que era una carcinomatosis peritoneal por cáncer gástrico avanzado. Cuando el cáncer gástrico ha avanzado. Y es gástrico porque el estómago tiene el epiplón mayor que está en contacto con el ligamento falciforme y el umbilical. Se hace metástasis a través de toda esa línea cuando ya no hay más espacio en la cavidad. Sale por el ombligo. En honor a esa monja que descubrió el nódulo y gracias a eso se descubrió el cáncer gástrico. El nódulo tumoral se llama nódulo de la hermana María José. ¿Qué más tenemos que ver en los recién nacidos? El intestino que puede llegar a salir por el ombliguito. Tenemos que ver hematomas, señores. Si este paciente tuvo un accidente vehículo motor, esto va a ser o hígado o bazo que explotó. Y sangre que se extravasa. Si es una pancreatitis. Si el paciente ingresa con diagnóstico. O sea, no. Si el paciente ingresa. Chocado, dolor, vómitos. No tuvo ningún accidente vehículo motor. Ustedes le levantan la ropa para evaluar el abdomen. Y tiene esto. Se llama signo de Culem. Señores, pónganle la firma que eso va a ser una pancreatitis severa. Great Turner. No, generalmente sí. Porque son pancreatitis donde hay tanta necrosis. Hay tanta extravasación de jugo pancreático. Señores, el jugo pancreático es un ácido que se derrama en el abdomen. Degrada todo lo que hay. Cuando degradan los vasos sanguíneos, la sangre se extravasa a través del abdomen. Y tiene esto. El de Culem. El de Great Turner es cuando es retroperitoneal y tienen los flancos. ¿Sí? Existe. Existe esto. Circulación colateral. Vamos a aprender a mirar una circulación colateral. Que ya enseguida les digo cómo. Ombligo. Con un nódulo negro. Que sangra cuando la mujer está en su ciclo menstrual. Endometriosis. El endometrio puede estar en el hígado. El endometrio puede estar en el intestino. El endometrio puede estar en el ombligo. En la incisión de la cesárea puede haber endometriosis. Es endometrio. El endometrio es lo que nosotros eliminamos como sangre cuando no hay gestación. Cuando hay gestación es lo que después va a formar la placenta junto a los vasos maternos. El endometrio. No sé por qué regla de tres. Se escapa del útero y se va por todos lados. Cuando está en el ombligo es un nódulo endometriósico. Sangra. Sangra cuando la mujer tiene su periodo. Las estrías. Ustedes tienen que mirar los colores de las estrías. Si son blancas y están por debajo del ombligo. Es a causa de que el paciente subió de peso y después bajó. Se rompió la piel y quedó. La ruptura de la piel. Cuando las estrías pasan la línea del ombligo y son rojas. Escuchen hasta demostrar lo contrario. O sea, los diagnósticos, señores, se hacen por estas cosas. Ustedes tienen que aprender a mirar, a observar al paciente. Si el paciente no se conoce enfermo, pero de un día para otro está así redondo. El rostro redondo. Tiene este tipo de estrías. Y el paciente dice que no come en la proporción que debería comer para estar con este sobrepeso. Señores, busquen tumor en la soprarrenal. Busquen alteración de los corticoides. Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Circulación colateral. Circulación colateral no es una vena dilatada solamente. No es una vena accesoria dilatada solamente. No, señores. Refleja patología de la cava o de la porta. O de las dos. Por problemas del hígado. Cuando la circulación colateral está por encima del ombligo o en cabeza de medusa, se llama cuando está, sale del ombligo. Así como este paciente. Así como este paciente. A pesar de que este paciente parece que tiene solamente por encima del ombligo. Por debajo no se ve ninguna. Por debajo parece que no tiene circulación colateral. Es solamente por encima del ombligo. Esto es afección portal, señores. Cuando está por encima del ombligo o en cabeza de medusa. Cabeza de medusa es en el hemiabdomen superior y también en el hemiabdomen inferior. El problema es la porta. Hay que pedir un ecodopler portal. Cuando la circulación colateral no sale del ombligo. Pero se va desde el hemiabdomen inferior al superior. En el lado derecho. O en el lado izquierdo. Pero el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio no tienen circulación colateral. Este problema es de la cava, señores. Hay que aprender a observar la circulación colateral también. El color. Cuando nosotros queríamos constatar anemia en un paciente, en el rostro, ¿qué hacíamos? Bajábamos el párpado inferior y veíamos la mucosa. Hacíamos vitropresión en la uña sin esmalte. O le pedíamos al paciente que abra la boca, la conjuntiva yugal. Cuando queremos comparar la coloración del abdomen. El simple gesto de poner el dorso de la mano para arriba. El color de la mano de ustedes tiene que ser un color de un paciente que tiene una buena vascularización. Está bien nutrido. Entonces es medio rosadito. Medio rosada es la coloración de la mano. Ustedes ponen sobre el abdomen del paciente. Y van a corroborar los distintos tipos de color que puede tener. O blanco, o amarillo, o azul. Azul es si es que está con una libidez cadavérica, ¿sí? Los diferentes tipos de afecciones dermatológicas. También las micosis, el vitíligo, los eczemas. Las reacciones alérgicas. Ustedes tienen que saber describir y eso lo van a ver en dermatología. Distribución pilosa. La mujer no tiene pelo en el abdomen. Normalmente no suele tener pelo en el abdomen. Cuando sí lo tiene se llama irsutismo. Irsutismo. Alopecia es cuando no tiene pelo en ningún lugar. No en el abdomen. O si no, se pone distribución pilosa acorde a edad y sexo. Entonces, señores. Es esto lo que tenemos. Alopecia. Alopecia es cuando no tiene pelo. Cuando tiene pelo en los lugares donde no debe de tener, se llama irsutismo. Que generalmente esto ocurre cuando la mujer tiene ovario poliquístico. Que es una patología que se trata con hormonas, con anticonceptivos. Entonces, una vez que ustedes inspeccionaron, palparon, percutieron, auscultaron un abdomen, tenemos 16 características que tienen que describir. Nosotros vamos a terminar la clase que viene con la palpación, con la percusión y con la auscultación. El resto ya vimos todo hoy. Abdomen globuloso a expensas de, y ustedes ponen a expensas de qué. Blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. No palpo visceromegalias ni tumoraciones. Temperatura conservada. Coloración conservada. Simétrico. No se observan cicatrices, estrías atróficas ni circulación colateral. Cicatriz umbilical evertida. Distribución pilosa, acorde a edad y sexo. Percusión conservada o matidez o timpanismo. Ruidos hidráneos presentes y conservados. 16 características son las que se tienen que poner a la hora de describir el abdomen. Cuando yo les pido, describan el abdomen utilizando 5, 8, 10 características, ustedes me tienen que poner esto. No es que me van a poner, el abdomen se palpa con dos manos y nosotros tenemos que utilizar el dedo percutor y el dedo no. Yo ya sé cómo se usa el dedo, yo ya sé qué dedos. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es si ustedes saben qué es lo que tienen que ver. Eso es lo que yo pido. Yo les voy a contar un caso clínico. Yo les voy a decir que el paciente tiene una pancreatitis severa. Shock séptico. Describe el abdomen de dicho paciente. No me pongan. La palpación se hace con dos manos con mucha luz del lado derecho porque el paciente no. Directamente me pone el abdomen globuloso. A expensas de, qué sé yo, necrosis abdominal, doloroso, irritación peritoneal, signo de Cullen. Me ponen ya lo que van a encontrar en ese abdomen. De acuerdo al tipo de paciente que yo les estoy presentando. Porque yo les voy a contar casos clínicos en el examen, señores. Sobre todo, cuello, tórax y abdomen. Es muy amplio lo que ahora estamos dando. Después vamos a empezar pancreatitis, apendicitis, colesistitis, colangitis. Después vamos a ir muy específico. Ahora yo puedo preguntar muchas cosas. Puedo preguntar porque es muy general todo lo que dimos. Si yo les pido describe un abdomen con 10 características, tienen que estar las 10 para que valga un punto. Si están 9, no vale 0,5. Yo no doy coma. Yo doy o uno o nada. Sí, así mismo. Al todo o nada nos jugamos nosotros en la evaluación. Ah, qué chistoso. Justito con un chiste termina la clase de hoy, señores.